Son cinco los bloques que a más de 14 años del 27F siguen en pie en la Villa Futuro de Chihuayante. Son los denominados departamentos de lata que en ese entonces fueron declarados inhabitables y más tarde ocupados irregularmente. Hoy hay 60 familias del Comité de Vivienda Última Esperanza que viven ahí en condiciones precarias. Protagonizaron tomas y ahora están a la espera de una solución habitacional definitiva. El resto de las personas, alrededor de 200 familias, según los vecinos, también llegaron de forma irregular. Bárbaro Riego, presidente de la Junta de Vecinos del Sector, lamentó que los plazos no se han cumplido. El próximo mes dijo que debían demoler los últimos departamentos. Y no hay respuesta de las autoridades. El día sábado se le entregó carta a la directora del Servio, a la Seremi, con esta carta de denuncia de los vecinos, del reclamo de la urgencia de salir de acá por todo el riesgo que existe aquí. Y no hay respuesta de la autoridad, entonces vemos que los plazos no se cumplieron. Y la gente sigue viviendo acá con el peligro eminente. Tenemos basuras por todos lados, tenemos bichos, tenemos los departamentos en condiciones del terremoto que estamos esperando que esto se demuela. Encontramos de que ya el Estado ya se alejó de Villa Futuro y nos están mirando para este lado. Y esa es la preocupación más grande que tenemos. Viven rodeados de basura porque los sitios seriazos aledaños se convirtieron en depósitos de todo tipo de residuos. A eso se suma la delincuencia y el narcotráfico que se apoderó del sector. Comentaron con impotencia las integrantes del Comité de Vivienda Última Esperanza. Los edificios han sido escenario de homicidios y los departamentos tomados siguen vendiéndose en cerca de un millón de pesos. Pelea, no, aquí ya no se puede vivir bien. Los venden aquí, los venden en un millón de pesos y los compran la gente, los extranjeros sobre todo. Es un tema de peligro, aquí han habido muertes. El alcalde nunca, nunca se hizo presente acá cuando vieron estos fallecidos. ¿Y qué sucede acá? Que nosotros se llama carabineros, se llama cualquier entidad que pueda darle seguridad a la gente y no aparecen. La ambulancia aquí llega cuando la gente está muerta. En el Servio aseguran que las gestiones para demoler los departamentos avanzan. Así lo destacó la directora regional del servicio, María Luz Jajardo. Entre otras cosas, deben resolver la situación de las familias que viven ahí y no cumplen con los requisitos para postular a los programas del MIMBU. Una vez que tengamos esa situación atendida, vamos a poder coordinar en conjunto con la delegación presidencial y en conjunto con el municipio y los otros organismos sociales, la demolición de estos departamentos. Eso quiere decir que esperamos que a más tardar el último trimestre de este año, tengamos esos departamentos demolidos. Se demolerán los bloques para construir nuevos proyectos habitacionales. También un parque en la Villa Futuro de Chihuayante que desde el terremoto espera cambiar su imagen. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video